Nos sumamos a las exigencias que comparten ante esta clara estrategia criminal por parte del Estado mexicano, a la criminalización contra los pueblos, las personas defensoras del territorio, del agua, de la naturaleza, de la dignidad. Nos solidarizamos con el compañero Alejandro Torres ante estas graves violaciones a derechos humanos que vivió esta clara estrategia de hostigamiento. Exigimos su libertad absoluta. Y alto a la guerra contra los pueblos originarios, alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Gracias.